Me gustaría conocer un nuevo juego NFT gratis sin ninguna inversión, el cual ya podemos estar jugando y sacar una rentabilidad en este juego. Quedate que te voy a enseñar el paso a paso y como tenemos que hacer para retirar dinero en este juego. Muy buenas a todos, espero que estén muy muy bien, bienvenidos a Azucanle NFT Gaming, donde acá decimos toda la verdad. Chicos, hoy quiero presentarles un RPG bastante interesante que acabo de salir hace unos días, no hay casi videos de este proyecto, el cual podemos jugarlo absolutamente gratis sin ni siquiera meter un centavo y ya podemos ir sacando una rentabilidad dentro de este juego que está bastante interesante. Estamos hablando de Talarium, un proyecto que es un RPG, no mundo abierto obviamente, pero sí es un mapa bastante grande el cual podemos ir recorriendo y matar monstruos, el cual nos van adhirrando tokens dentro del juego y los vamos a retirar a obviamente nuestra wallet o directamente a Binance, eso ya depende de ustedes. Bien, antes de pasar el video, te quiero recordar que este es un sorteo activo en la descripción por comentar lo que dice acá abajo, dejadlo en tu hermosa y me gusta y súmate a nuestra hermosa comunidad y ahí hacemos siempre sorteos 24-7, ayudamos obviamente a los que tengan alguna duda. En la descripción van a estar todos los links, así que ahí abajo van a encontrar absolutamente todo. Bien, nada más vuelta, vamos rápidamente a la página de Talarium World. Bien, acá estamos, es una página sencilla, hay que tener en cuenta que el juego acaba de salir hace unos días, estamos en la versión alfabeta podemos llegar a decir, pero el juego ya está para poder jugarlo básicamente y podemos ir ya farmeando el token. Bien, la ponemos en español, así podemos leerla un poquito de lo que nos cuenta, de ese Talarium es un MMORPG CryptoCoin de impuestos para votar, por ejemplo, básicamente para unos pequeños impuestos para retirar, pero a eso es lo que más que nada apunta. Patamonstruos cultiva TSS, que es el token, que ya el token lo tenemos acá enlistado. El token ya salió el día 13 de septiembre, ya la verdad que viene bastante bien. Bien, viene subiendo, dentro de todo se mantiene bastante bien, metió casi un 60% de su salida, la verdad que está bastante interesante. Y después como podemos ver, acá dice, podemos comprar el token y podemos jugar. Bien, así de sencillo y arriba tenemos el whitepaper, el corjeo que básicamente es el twitter y el discord del proyecto. Bien, ahora, perfecto, el token, lo que podemos hacer con el token es especular por ahora, porque el token aún no tiene una utilidad, tenemos que esperar un poquito más para que el token tenga una utilidad, pero sí, ya tiene un valor. Entonces, no, por ejemplo, no podemos hacer stake y no podemos hacer absolutamente nada con el token aún, pero sí se puede tradiar, eso no hay problema con esa parte. Eso, presten atención ustedes, yo les recomiendo que todavía no tradiemos o no compren token, porque básicamente aún es especulación lo que vamos a estar viendo. Bien, después tienen sus redes sociales, la verdad que tienen un twitter relativamente chico, porque acaba de arrancar hace ya un par de meses, acaba de iniciar desde hace poquito, por ejemplo, van publicando constantemente actualizaciones, acá por ejemplo, nos van contando cómo van jugando en el mapa, ahora vamos a jugar nosotros igual. Acá tenemos otro mapa, que fueron los que van actualizando. Como les digo, el juego está bastante interesante, es bastante divertido, hay que reconocerlo. Y después, en su Discord hay un montón de novedades, sorteos y demás que también va a estar en la descripción. Bien, pero no vamos a centralizarnos en esta parte, sino es que vamos a ir al juego directamente. Bien, nosotros vamos a tocar el botón de play y acá nos lleva al apartado, nos va a cargar básicamente el inicio. Y por ahora no podemos cambiar de servidor. Por ahora está el servidor asiático, bien, así que con esa parte no hay problema. Y por las dudas siempre les digo que utilicen una cuenta de Metamax que no tenga nada que ver con la principal. Bien, acá por ejemplo, como vemos, yo tengo la cuenta principal y después varias secundarias. Acá por ejemplo tengo esta, esta, esta y estas tres. Bien, tengan en cuenta que esta de acá no tiene nada que ver con esta, ni esta con esta, ni una con nada que ver con la otra. Así que, super sencillo, venís acá por ejemplo, venís a Ad Account, por ejemplo, cuenta número 6, sería en este caso. Que se yo, le ponés nombre, video, ejemplo, por ejemplo. Le das a Crear y ya tenés una Sub Wallet nueva. Bien, y por las dudas, si llega a pasar algo malo con el contrato o algo, bien, todo lo que tengas acá no te van a poder robar ni siquiera lo que tenés acá y así suficientemente. Listo, perfecto. Ya he aclarado esa parte, le das a Conectar y a ustedes les va a salir lo siguiente. Acá por ejemplo, a mí ya me arranca de una, ya estoy en nivel 6, tengo ya un par de tokens, tengo 7 tokens. Acá tenemos la vida, experiencia y acá les va a salir lo siguiente. Hay tres razas por ahora, tenemos el guerrero, el soldado y el arquero. Por ahora no tiene una diferencia muy grande entre unos y otros, lo que sí, obviamente, el arquero va a pegarle lejos. Pero entre el soldado y el guerrero no tenemos aún una gran diferencia. Yo les recomiendo el caballero porque puede portar un escudo, así que va a ser más nivelado, pero ya depende de ustedes. Bien, una vez que vos ya elegiste las tres, una de las tres razas, elegiste el nombre y demás, le vas a dar al botón de Start y acá arranca lo interesante. Bien, acá lo que estamos viendo, tenemos todos estos bichitos que están acá en, por ejemplo, en amarillo. Son personas tal cual como nosotros y estos animalitos que encontramos acá son los NPCs que están dentro del proyecto. Bien, acá como podemos encontrar, por ejemplo, hay un token. Lo bueno es que, por ejemplo, nosotros, mira, él lo recogió a él, yo no se lo puedo robar a él, así que esa parte está bastante interesante. Y acá arranca lo curioso. Bien, nosotros tenemos los siguientes datos. Dentro del juego vamos a tener diferentes animales. Tenemos como unos lobitos que lo tenemos acá a la izquierda, bien que son de nivel 1, son más sencillos. Tenemos los osos y las serpientes que están un poco más lejos, las voy a mostrar, así las podemos ver tranquilamente. Mira, acá, por ejemplo, acá tienen la serpiente nivel 9. Bien, acá, por ejemplo, hay un token, si me acerco yo no lo puedo agarrar, lo agarra él. Ahí tranquilamente, entonces eso está bastante interesante porque si no sería bastante problemático el asunto. Y acá arranca. Bien, justo atrás de mi cámara dice que estamos en nivel 6, el porcentaje de experiencia y un poquito más, no muchos más datos que esos. Bien, después tenemos la Q, la W y la E. Bien, con la Q es para atacar, podemos atacar un lobito en este caso. Con la W es para agarrar algo, para agarrar un objeto. Y con la E es para apuntar. Si, por ejemplo, toco la E, tocamos la E o toco el teclado y hago arriba del lobito, me acerco. Con la W ya estaríamos atacando, por ejemplo, al lobo. Y está bueno que cada tanto te pone este cap chat que está bueno para los autoclicks y demás. Acá, por ejemplo, te pone 8 más 1, obviamente es 9. Le damos a aceptar y ahí seguimos. Bien, si te llegas a equivocar, porque son cuentas bastante fáciles, tipo 2 más 1, 3 por 2, sí, 3 por 2, mayormente son todas sumatorias. Bien, si te llegas a equivocar, te desconecta por un minuto porque puede ser que seas o demasiado burro o un bot que es lo más probable. Bien, entonces está bueno que no se puedan jugar con bots o autoclicks porque si no haces el cap chat en un minuto te vuelve a sacar. Bien, entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer acá? Tenemos que hacer lo siguiente. Bien, tenemos los lobos, tenemos, como he dicho, los osos y las serpientes. Bien, obviamente, cuanto mayor nivel es del monstruito que nosotros tenemos que atacar, más probabilidad tenemos que nos dropee tokens. Yo ya tengo 7 tokens jugando, la verdad, que en un par de minutos nada más. Maté un par de osos y un par de serpientes y ya me dio unos cuantos tokens. Bien, obviamente, lo que tenemos que hacer es no vamos directamente a los osos o a las serpientes porque no tenemos chance de ganar porque nos van a sacar bastante vida. Si no es que al principio vamos a estar atacando, por ejemplo, en este caso, a los lobos. Bien, yo como ven ya los mato bastante rápido. Acá tenemos, este sería cuanto más me crece. Ahí estamos. Y después lo que tenemos que hacer, una vez que tengamos mínimamente nivel 6, nivel 5, ya podemos ir tranquilamente a poder atacar a los osos. Que en este caso, los osos tenemos un porcentaje bastante amplio de que nos dropee tokens. Vamos a hacer, a ver si en este caso vamos a atacar al oso. Bien, acá, como ven, nos va sacando vida. Este, a ver, bueno, en este caso justamente no me dio nada. Vamos a hacer el ejemplo nuevamente. Vamos a atacar a este osito de acá. A ver, che. Este seguro, este sí, el token era de él. A ver si me dropea. Perfecto, ven. Lo dejo ahí por las, mira, lo dejo ahí para ver si lo puede, ven. Él lo intenta agarrar, no puede. Bien, le damos a la W y ya directamente voy y le agarro y ya me suma un token extra. Y así vamos a ir avanzando sucesivamente. Ahora, por ejemplo, lo interesante es que los osos tienen un porcentaje aproximadamente del 30%. Y lo que son las serpientes, que son nivel 9, que la tenemos por acá. Vamos a encontrar, a ver si hay bastante gente igual. Vamos a ver si encontramos una serpiente rapidito. Bien, las serpientes tienen un porcentaje bastante más alto, que es aproximadamente ronda el 60% de dropeo de estos tokens. Bien, entonces, lo que a nosotros nos conviene hacer es lo siguiente. Quedarnos básicamente por el lado derecho, que es donde se dropean las serpientes. Buscar donde más o menos siempre nacen. Acá podemos ver que obviamente no hay mucho, sino es casi cerca de donde está el medio. Y buscar las serpientes rápidamente, tocando la E, apuntamos, con la W atacamos. Hacemos esta sumatoria. Bien, obviamente la serpiente cuesta un poco más. Me saca bastante vida. A ver si tenemos suerte. Bueno, mira, me dropeo. Perfecto, mira, me lo quiere robar. Obviamente no puede. Le damos a la W, lo recogemos. Nosotros tenemos 9 tokens. Bien, la forma también, lo que tenemos que tener cuidado es que las serpientes atacan y pegan bastante vida. Y la única forma que tenemos de recuperarnos esta vida es un punto de salud por minuto. Así que tenemos que esperar unos segunditos para ir básicamente recuperando nuestra vida. Y así vamos a ir farmeando los tokens. Lo que sí, también tenemos el tema del white paper, que lo tenemos acá bastante detallado. Acá tenemos la parte que más me interesa. Más que nada el tema de lo que no me exige más. Es el tema del room map o el mapa viral, como quieran llamarlos. Bien, como pueden comentarnos acá, que el lanzamiento fue en septiembre. Fue ahora prácticamente. También tenemos el capítulo 2 que dice pasarela de pago. Aún no está. Tienda. Chat dentro del juego. Lanzamiento de Android. Bien, va a estar para Android. Bien, va a haber 3 nuevas clases de magos. No hay habilidades básicas. Nueva ubicación. Después sistema de partida. Vida calabozo, jefe de raid y demás. Está bastante buena esta parte. Bien. Pero lo que aún no tenemos es esta parte que quizás muchos ahora me digan. Pero qué onda esto. Bien. Estos tokens los vamos a poder sacar directamente a nuestro metamax o a nuestro binance. Y vamos a poder sacar básicamente farmeando así de sencillo. Vamos a ir sacando unos tokens bastante jugosos. Cuando un poquito, prácticamente ya vamos a poder sacar algo de unos 30 centavos por casi 4 horas sin parar. Sacando una cuenta de equivalencia, ¿no? Yo básicamente jugué un ratito y ya tengo 10 tokens. Pero depende de cada uno de ustedes si juegan muchos o si juegan poco. Bien. Ahora, ¿cuándo vamos a poder retirar? Cuando sea ya octubre. Vamos a poder retirar esta parte de acá. La cual vamos a poder sacar, como digo, a metamax o a binance. Ya eso depende de ustedes. Pero como les digo, el juego está bastante interesante. El token se mantiene bastante bien. Por no tener una utilidad está súper súper bien. Y el juego está bueno porque la verdad no lo conoce casi nadie aún. No hay videos en español. Y se mantiene bastante bien. Lo podemos jugar desde PC y de celular. Si abrimos con el emulador. Si lo abrimos con el emulador y ponemos arriba a la derecha. A los tres puntitos. Pero ir como modo de escritorio. Vamos a poder ir haciendo clics y moviendo nuestro personaje. Y con el teclado digital. Bien. Ya eso depende de cada uno si es como o no. Si no van a tener que esperar a la versión Android. Bien. Acá por ejemplo si te quedas quieto. Obviamente te saca. ¿Ven? Esa parte está bastante interesante. Porque es el sistema anti-bots. Pero bueno. Si llegaron hasta acá chicos. Es porque les gustó el video. Recuerden dejar tu hermoso. Si me gusta. Suscríbete si me hagan que estás viendo. Y también. Recuerda activar la campanita. Así para que te notifica cuando tenemos un próximo video. Esto fue todo por hoy. A ver más.